Y me gustaría aprovechar para explicar cómo funciona este sistema Cerca del sensor de ángulo de la dirección Y dos señales del sensor de torque ¿Qué sucede el momento que yo giro el volante? Existe una variación en el duty cycle de estas señales Incluso con esta calibración del osciloscopio En la parte inferior se decodifica la red Este es un Kia Picanto 1.2 2017 Tenía este indicador de aquí Que podemos observar aquí El indicador del volante con un signo de interrogación encendido Se hizo algunas revisiones con el escáner Y se encontró este código que nos habla acerca del sensor de ángulo de la dirección En este momento ya está solventado Acabo de solventar el inconveniente Y quisiera aprovechar en este momento que estaba haciendo las revisiones El inconveniente se solventó con una reconexión Del sensor de posición del volante Que se encuentra aquí Y me gustaría aprovechar para explicar cómo funciona este sistema Como yo ya tengo solventado este inconveniente Simplemente tengo que borrar los códigos Bueno, el código que existe Listo Ya no debería tener el código Si me dice que ya no se encontró ninguno Y voy a ingresar a los datos en vivo Donde voy a seleccionar todos los datos Miren, en este momento ya tengo absolutamente todos Tengo el voltaje de batería El torque que se está produciendo en este momento Que no se está girando el volante Tenemos un torque de 0.07 newtons Por ejemplo, si yo comienzo a girar un poco el volante Tengo otro valor, ese valor se altera En función de cuánta presión o cuánta fuerza le esté ejerciendo al volante Tengo un dato, ese es el dato que no aparecía Acerca del sensor de ángulo de la dirección En este momento me indica que está a 308 grados Tengo curvadas las llantas Yo incluso podía poner recto el volante Ahí prácticamente lo he colocado recto Con las dos ruedas delanteras alineadas Y miren, tengo un ángulo de 2 grados Prácticamente 0 grados Entonces conforme yo vaya girando el volante A un lado o al otro Me va a indicar Miren, puede irse 300 400, 500 grados En sentido horario Y se va Los mismos grados Hacia el sentido antihorario Sí, 500 grados aproximadamente Eso se encuentra bien Ah, aquí me da una velocidad De grado sobre segundo ¿Qué tan rápido estoy girando el volante? Observe Voy a girarlo lo más rápido posible Ahí lo giré rápido Y llegó casi a 600 grados sobre segundo Tengo una corriente del motor Que se encuentra en la parte superior En la parte de aquí Este motorcito En este momento que está sin mover el volante Se encuentra consumiendo Menos 1.2 amperios Bueno, ese menos y más Es simplemente por la dirección que está girando Por la dirección que está girando el motor ¿Sí? Entonces de igual manera Cuando yo muevo la dirección Ese valor se altera Tengo la velocidad del vehículo Tengo que el motor Tengo que el motor está encendido La temperatura de la EQ Y me dice que sí está calibrada esta dirección Listo Entonces voy a proceder Con la explicación de las conexiones eléctricas Que se encuentra en este módulo Que controla La dirección asistida Entonces aquí me encuentro en el diagrama Del módulo Que hace posible el movimiento De la dirección electro asistida ¿Sí? Estoy dentro del motor Bueno De un picanto En 2017 ¿Sí? Entonces vamos observando esto Miren En primera instancia nos dice Que hay un conector grande Bueno De cables muy gruesos El cual tiene un negativo constante Directamente de chasis O de carrocería Y tiene un positivo constante De igual manera que está pasando Por un fusible Miren De Espero se pueda observar De 80 amperios Voy a ampliar un poquito Miren Un fusible de 80 amperios Que me indica que está en la caja de fusibles Principal ¿Sí? Entonces ese es el primer conector Que tiene este módulo Me dice que tiene otro conector aquí El cual se conecta con el motor El cual asiste Y permite que sea suave El movimiento del volante Tenemos cuatro cables Que le pertenecen al sensor de torque ¿Sí? Tenemos una masa Tenemos un voltaje de alimentación Y dos señales Del sensor de torque Por este otro lado En otro de los conectores Tenemos A ver Este es un solo conector Miren Incluso aquí tengo la ilustración ¿Sí? Pero de este conector Está simplemente utilizándose Tres pines Miren Me dice que tiene esta forma Ya lo voy a ir a mostrar ¿Sí? Y me dice que en este otro conector Existe Dos señales De comunicación Del módulo ¿Sí? Una comunicación de CAN CAN-LOW Y CAN-HIGH En los pines 8 y 7 Y tengo un positivo constante De ignición ¿Sí? Que pasa por un posible De 20 De 10 amperios Perdón Ya Entonces Ya Mostrado esto Voy a ir a hacer las comprobaciones Para mostrar cómo se ven las señales Cada una de esas señales Del módulo Aprovecho también el espacio Para invitarlos al curso Que voy a estar dictando Presencialmente En la ciudad de Quito Comienza el 26 de este mes 26 de abril de 2024 Tenemos cupos limitados Al ser un curso presencial Y hasta el 12 de marzo Tenemos un descuento Por pronto pago Así que ya son los últimos días Del descuento Los invito muy cordialmente A asistir al curso Entonces Vamos a comenzar Con la explicación De este primer conector Espero se pueda observar Es un conector Que tiene dos cables Uno Uno de color negro Y un Blanco Son el positivo constante Que pasaba por ese Fusible de 80 amperios Y el negativo Directamente de Carrocería ¿Sí? Entonces Tengo la punta Del osciloscopio En el cable positivo Obviamente Al ser constante Simplemente vamos a ver Una línea recta Que se encuentra En 12 voltios El mismo voltaje De batería En este momento Aproximadamente 14 Estoy utilizando En realidad Dos escáner Foswell Para El uno Lo estoy utilizando Con un Osciloscopio Mixic El Mixic Vato Así que lo estoy utilizando Como osciloscopio Y en el otro Lo estoy utilizando Para ver los datos En vivo ¿Sí? Vamos con El otro cable Que vimos En el diagrama Que era una masa Así que aquí Debería encontrar Estos 0 voltios Que estoy viendo aquí La línea Del osciloscopio Se encuentra En lo más bajo Listo En estos Otros dos cables Miren Tenemos Estos otros dos cables De igual manera De color negro Y blanco Pero este cable Se va por aquí Y se va a conectar Al motor Que lo tenemos acá Ya lo voy a mostrar Incluso Porque justo Estoy reparando Una dirección Electroasistida De este mismo vehículo Lo tengo desarmado Ya voy a mostrar Cómo es Entonces En el siguiente Conector Que de igual manera Es grueso He colocado Los dos Puntas De un osciloscopio Y habilitado Un canal más En el osciloscopio Entonces ¿Qué hacen Estas dos? Por estas dos De aquí Este módulo Que podemos observar Está controlando Al motor Le están viendo Una señal Para la activación Si quiere que gire De para un lado El sentido horario Va a tener que polarizar Al motor De una determinada manera Y de igual manera Si quiere girar Para el otro lado Tiene que polarizarlo Al contrario Así que Toma el positivo Y el negativo Que ingresan por acá Los constantes Y los vuelve pulsantes Al motor Por acá Así que Colocado las dos Puntas del osciloscopio Así es como se ve El pulso Que encontramos En estos otros dos cables Si son señales espejo Como se puede observar Aquí La señal está en vivo Espero se pueda observar Es significativamente rápida Esta señal Porque miren En este momento Tiene una frecuencia De 20 kiloherzios Es significativamente rápida ¿Sí? Y son señales espejo ¿Qué sucede El momento Que yo giro el volante? Existe una variación En el duty cycle De estas señales ¿Sí? Entonces Estas son las señales Con las que el módulo Gobierna al motor Para hacerlo girar A un lado Y a otro Para que El movimiento Del volante Sea muy suave Sí, la frecuencia Como se puede ver Es estable Pero el ancho De pulso Que también Lo tenemos aquí Este va variando Voy a enfocarlo Miren En este momento Es 70 Por ejemplo 72 En un determinado momento Y hay momentos Que se achica Alrededor de 10% De duty cycle Positivo Estoy midiendo ¿Sí? Las señales Con las que se activa El motor Ahora Me he colocado En el conector Que se encuentra Más al lado derecho Es un conector De 8 pines Como se veía En el diagrama Nos decía Que los pines 8 y 7 Donde me encuentro En este momento Son la comunicación CAN Que tiene este módulo Así que ahí estoy Con las dos agujas Del osciloscopio El otro cable Ese de color naranja Es simplemente Un positivo constante De ignición Y aquí se puede ver Pero bueno No está del todo Bien calibrado El osciloscopio En la ventaja De estos osciloscopios Que son automotrices Es que podríamos Ir al menú Rápidamente Se puede hacer Una calibración Bastante adecuada Para esto Simplemente Ingreso al menú Automotriz Me coloco En redes Y le digo Que voy a medir Una REDCAN Le pongo Aceptar Me dice Que coloque Las dos Ondas Del osciloscopio Y mire Ahora si Ya tengo La señal Si Bastante Nítida Como se puede Observar ahí Es la señal De comunicación Gracias a que existe Esta señal De comunicación Es posible Que yo esté Viendo Acá Los datos El ángulo Todos los datos Que mostré Hace un momento Todo eso Es información Que el módulo La está comunicando A la red Del vehículo Mediante estos pulsos Que podemos observar aquí Que son Tren de información Si Ahí lo podemos ver Entonces tenemos La señal De CAN LOW Y CAN HIGH E incluso Con esta calibración Del osciloscopio En la parte inferior Se decodifica La red Para ver si El mensaje Que se está enviando Lo es correcto Lo que podemos observar Acá Es código Exagesimal Ahí tenemos La comunicación Del módulo Esa señal De comunicación La estábamos observando En estos dos pines De aquí CAN HIGH Y CAN LOW Acá Como lo mencioné También tienen Un positivo Constante de ignición Ahora nos vamos a pasar A este otro conector El negro De color negro Que se encuentra acá No es tan cómoda Las tomas Así que estoy haciendo Todo lo posible Para que se pueda observar Este otro conector También tiene Cuatro pines Perdón Ocho pines Cuatro en la parte superior Y cuatro en la inferior En la parte superior Se encuentran Las señales Del sensor de torque Como mostraba El diagrama El primero El rojo Es un negativo El último El negro Es un positivo De cinco voltios Y los dos cables De la mitad El verde Y el amarillo Son las señales Del sensor de torque Así que yo directamente Me voy a concentrar En esos dos cables De la mitad Para mostrar la señal Del sensor Entonces ahí me encuentro Ya interceptando Los dos cables De señal Con las puntas Del osciloscopio Y tengo Estas señales Que se pueden observar Aquí Estas señales Es lo que está reportando El módulo Como cantidad De torque Que estamos aplicando Cuanta fuerza Le estamos aplicando Al volante Son unas señales Que no son tan comunes No son del todo Cuadradas Y se pueden ver así Las voy a congelar Un momento Para que se pueda Apreciarlas mejor Miren Tienen esta forma Espero se pueda apreciar Estas están reportando La fuerza Que se está aplicando Al volante Por último En los cuatro cables De la hilera De abajo Tenemos En el lado de acá El negativo De color naranja La señal Del sensor De velocidad Perdón De ángulo De dirección Es este cable Café de aquí Esa es la señal Del sensor Y por este cable Blanco Y este otro gris Se encuentran Cinco voltios Constantes Así que Lo único Que voy a tomar De aquí Es el café Es la señal De ángulo De dirección Y de velocidad De volante Y en este cable Observamos La siguiente señal Si miren Es una señal Cuadrada Que su pico Más alto Está llegando A cinco voltios Voy a lanzar Unos cursores Miren Alrededor de cinco voltios Es el pico Más alto De esta señal Es una señal Totalmente cuadrada La cual está Reportando el ángulo Y la velocidad Con la que giramos El volante Por ejemplo Miren Yo voy a girar En este momento Y como se puede observar La frecuencia Se mantiene constante Y se va reportando Todo En función Del duty cycle Miren Aquí tengo La frecuencia Que se mantiene Constante En doscientos Hercios Aproximadamente Ciento Noventa y nueve Hercios Me indica ahorita Doscientos Si Y en este momento Que no estoy moviendo El volante Tengo un cuarenta y cinco Por ciento De duty cycle Observen lo que ocurre El momento que yo giro Este duty Va variando A ratos Ochenta y tres Estoy midiendo El duty positivo Así que Estos son Las conexiones Del módulo De la dirección Electroasistida Como lo mencioné Justamente Estoy haciendo Una reparación De otra dirección Pero sigue siendo Exactamente Igual A la que acabamos De ver Miren Aquí tenemos Por ejemplo El rotor Que hace posible El movimiento Es el rotor Si Sigue siendo Un motor Con escobillas Este de aquí Acá tenemos A ver Donde están Las escobillas De aquí Miren Aquí está El portacarbones Donde se asienta El rotor Por ejemplo El sensor De ángulo Que vimos El sensor De ángulo Y torque Se encuentra Ubicado En esta parte De aquí Este es el sensor Que acabamos De medir Nosotros Tiene Tiene 8 pines Como pudimos Observar Son estos De aquí Aquí mismo Está integrado Ya El sensor De ángulo Y el sensor De torque Si Entonces Esto es lo que Quería mostrarles En este video Muchas gracias Por haberlo visto Les invito Cordialmente A que nos puedan Acompañar Al curso Que comienza El 26 De este mes Esperemos Vernos ahí Nos ayudan Mucho Compartiendo Nuestros videos Dándole manita Arriba Dejando un comentario Muchas gracias Y nos vemos En la próxima